hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft el día de hoy nos encontramos en el episodio número 14 de la serie mobs gigantes hola elio ahí que te estás mareando ahí bueno chicos antes de continuar les recordamos que los capítulos van de lunes a viernes los capítulos de esta serie van de lunes a viernes intercalado uno va en el canal de helio y el siguiente en el mío los capítulos pares van en mi canal y los capítulos impares van el de dónde vamos a ir hoy día ha sido un mob bastante votado por cierto sí sí es ese que más han votado durante toda la semana así que hoy toca ir a hoy día hoy día nos toca en el enderman por fin hoy vamos al enderman que tengo ya muchas ganas me mata la curiosidad de saber qué hay ahí dentro y se ve bastante duro el enderman de verdad sí mejor de una vez como el enderman está bastante lejos vamos a llevar de una vez picos de diamante a ver qué hay aquí donde están hay que llevar picos de diamante es verdad a ver las que a dos o uno si yo yo voy a craftear dos porque pues ya saben que aunque estemos usando diamante la auxiliana es bastante difícil de picar así que para que no se aburra mejor lo hacemos entre dos yo pico abajo y arriba y así entramos por un solo agujero los dos verdad sí bueno no sé cuál es tu idea pero ahí la aplicaremos no sé yo supongo que por dentro de este hueco entonces ya tú picas arriba y abajo y entramos los dos bueno vamos 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 toma gracias 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 ya te sigo claro como siempre soy yo la que tiene que construir el puente o sea el yo es más rápido en construir puente sin embargo siempre me dice que yo lo haga la tarea se lo dejo siempre a cecilia aquí y es que no sé por qué tengo mucha fe en ti así porque yo creo en ti pero curiosamente el que más muere por caída soy yo verdad sí 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 no sé si dejé aquí en la en el chat pues pero él yo antes de que empecemos a grabar no sé a dónde se fue pero terminó cayéndose vamos por el cuerpo o vamos por la por la tierra que tiene ahí en sus manos yo yo creo que por la tierra no como que más suavecita para entrar bueno o sea o directamente al cerebro no sé tiene cerebro el enderman el enderman tiene cerebro hablando de noche yo va a ser de noche creo que nos vamos a dormir mejor no me voy a arriesgar así que esta vez no me arriesgo porque como se trata del enderman no lo digo yo no lo digo yo no lo digo yo ustedes ya lo vieron yo solamente quería llegar más rápido a casa ok ok sí como siempre en todos los vídeos en los vídeos que siempre nos caemos pues me voy para el otro lado por aquí la cama por aquí el yo de té se cayó del mapa no 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 los chicos no han visto eso edita por favor bueno ahora sí te juego como un lagazo de verdad es en serio tienes que cortar esa parte tienes que cortarlo de verdad sí 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 le creemos chicos que dicen ustedes las votaciones creen que es una caída de nadie o fue la fue la a ver bueno vamos 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 ya que este vídeo creo que va a durar bastante ay me asustaste te rápido llegaste siempre te asusto no es que pensé que todavía andaba por la casa cuidándote las heridas de la caída a ver está cerca ya está cerca creo que te golpeas la cabeza cuidado ah mira exactito ah no no tan exactito no a ver que es esto el cuerpo no 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 ese es el brazo escucho 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 algo así como el el portal el portal suena verdad portal si yo escucho como cuando vas a entrar al el portal al nether algo así se escucha es verdad dice yo tengo un árbol a ver aplausos si eso mismo a ver qué cosa hay acá mira un cofre al 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 a ver 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 y un esqueleto no 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 yo voy a entrar mejor pero que no me no me tiene slime slime ay 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 cuidado cuidado yo aquí tengo barritas cuidado 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 bueno ya está muerto a ver que hay en el cofre a ver a ver a ver a ver hay tres perlas del en tenemos la coordenada del seta menos ciento setenta y siete y pedernal me llama la curiosidad de la esponja no sé por qué nos dan coordenadas si no tampoco no 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 tengo idea a lo mejor los chicos sepan a ver si alguien nos dice para qué sirve la coordenada si por favor chicos porque nosotros no no sabemos no la verdad no tengo idea de lo que hay uy dije por si acaso voy a abrir un huequito en el piso ya hay has encontrado algo eh no encontré el vacío este pues iremos al cuerpo no para ya de una vez picar algo en el árbol no creo verdad no eh no eh bueno la madera nada más jajaja jajaja sí a no ser que haya jajaja 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 mira arriba 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 hay algo donde donde? una bola una bola una bola blanda eso es de nieve no? sí sí y pero debe ser pero ah mira mira al frente está el pues el golem de nieve y los brazos están posicionados como que nos estuviera lanzando mira que bueno que que buena la que creo este mapa es verdad es verdad esta que le lanza bolas de nieve al enderman jajaja bueno 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 ya dejemos de estar ahí haciendo nada jajaja 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 y empecemos ya a ver jajaja 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 así que puede que haya sorpresas y si casi casi no a mira que cuadros y cuadros donde tiene aquí a ver tú todavía no llegas a abrir un agujero no me asusté ay ay ver acá dice a ver acá tenemos una un frasco con agua un balde con agua y dice my words enemy que significa mi peor enemigo y aquí ya había quitado un letrero cuando estaba picando así que no tengo idea que sigue si me dice mi peor enemigo mi peor enemigo y aquí y aquí dice así ok ok eso sí yo la verdad no sabía arriba dice estas no 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 se ve bien pero dice esta semana block to steel no sé qué significa estilo no me acuerdo y mande tuesday wednesday thursday friday y saturday que son los días de la semana pero no hay sunday dónde está sunday a ok ahí dices tu de y sunday o sea que hoy día es domingo tiene algo de especial el domingo se quitando los cuadros pero no tengo idea si es importante saber qué hay pues no creo de que no lo que pasa es que está diciendo lo que él roba porque ya dice hoy es este sábado a ella ok 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 esta semana bloques para robar a ella ya que yo quisiera sí 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 estilo estilo es robar es cierto ya muy bien muy bien o porque te me hice adivinar palabra vamos a quitarlo de arriba sí 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 vamos 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 que también me estoy tardando tantito disculpen chicos pero es que como ven el inventario está lleno así que no tengo idea igual en la casa tenemos obsidiana por si necesitemos ya estamos en qué parte del cuerpo en la cabeza así acá están sus ojos y entonces su cuerpo es hacia abajo no sí 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 hacia abajo del cuerpo pero me da miedo picar porque si y si rompemos el y si rompemos el al parte del portal y algo así entramos por el pecho entonces en los brazos en los brazos habrá algo los brazos de los bloques nada más aunque entonces no 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 son huecos no no ok ok listo entonces dónde está el hueco aquí 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 porque aquí sí sí ahí ya veremos dónde caemos y valoramos el portal pues bueno igual tenemos obsidiana así que no se preocupen chicos si sucede algo lo podemos hacer mira 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 preciso no pero estamos pero eso sabe pero 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 eso es adelante o no veo bien es la parte de la pancita pero todo todo es no sí a ver y las piernas imagino que están construidas del señor señor el yo estaba picando las piernas creo que imagino que está hecho igual que los brazos no así que no creo que haya algo interesante que primero voy a comer porque me falta tengo miedo en serio y entraste no 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 sé si no no me metí y corriendo bueno pues este es el cuerpo imagino y abajo las piernas no creo que haya nada interesante no imagino que están construidas al igual que los brazos pues tengo miedo por si acaso hago un hueco por aquí no quiero de verdad para ver las piernitas porque no me gustaría perderme nada me estaba me estaba absorbiendo el portal por aquí hay de la pierna la pierna es si es de dos bloques sí sí igual no igual que los brazos verdad no no es como que no tengo idea de cómo hacer zoom en esta versión porque aprieta la sede y no puedo hacer zoom pero bueno son dos bueno y entonces entramos al portal solamente para ver porque yo no pienso quedarme primero los caballeros ya que pues los dos juntos ya no uno uno dos y tres y se gracia del mundo no 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 hola hoy o wow qué hermoso bueno hermoso y peligroso pero wow wow eso está divertidísimo yo ya quiero ir a explorar por acá sí, 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 pero todavía no acabo el capítulo, ¿no? bueno que dure 40 minutos ¿qué dices? ¿perdón? que dure 40 minutos, digo yo ok, ok, ya no, no, perdón que no te había escuchado bueno, hay que regresar a casa y creo que ya le damos por finalizado este episodio aquí hay un bug, ¿eh? ¿un qué? un bug, mira aquí, ¿por qué se ve así? mira ah, mira, de verdad, ¿no? ¿sí? vaya, qué buena vista tienes, ¿eh? ah, corazón come zanahoria corazón, Helio ¿elio anda comiendo zanahorias ahí? pues sí, justo se me acaban las zanahorias ¿qué es un alimento? ya vamos a, pues, ¿cómo? ¿eh? ¿dónde estás? ¿qué vas a compartir? ah, estás afuera, yo digo ¿qué tan rápido subió? ¿cómo subió? estoy aquí para poder despedir aquí el capítulo justo aquí creo yo en la casa, en la casa mejor a ver ah, en la casa bueno, 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 mejor aquí no más ya porque conociéndonos, digo, conociéndome pues yo soy de la persona yo soy de la persona que suele perderse ¿qué pasó? queremos primero ver una caída mentira bueno chicos muchas gracias por ver el video denle muchos, muchos likes suscríbanse y compartan y ya saben que el siguiente episodio estará en el canal de Helio y en los comentarios pueden anotar pueden escribirnos para saber a qué mob vamos al día siguiente todavía prefiero que no sea dentro del del Nether porque aquí afuera todavía falta varios lugares por investigar así que por ahora solamente los mobs que están en el exterior y bueno chicos conmigo será hasta la próxima muchas gracias Helio por estar aquí uy mire, ve mire, mire todo coqueto se quitó la armadura bueno Helio muchas gracias por estar aquí y pues despídete chao chicos nos vemos mañana mañana mañana, sí mañana en tu canal adiós, adiós adiós